¡Nelly! ¡Nelly Enriquez! ¡Gracias! ¡Algazada de grabaciones! ¡Cinta! Dos cervezas más, cantinero por favor Que por un falso amor, quiero emborracharme Que por su cruel traición, ahora me emborracho Él es la razón, de estas penas en mí Que por su cruel traición, yo vivo tomando Que por su cruel traición, ahora me emborracho No tomes tanto mujer Si es por penas Por recuerdos ingratos Menos ¡Ajá! ¡Chelitas! 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 ¡Pero heladitas! ¡Toma! 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 Dos cervezas más, cantinero por favor Que por un falso amor, quiero emborracharme Que por su cruel traición, ahora me emborracho Él es la razón, de estas penas en mí Que por su cruel traición, yo vivo tomando Que por su cruel traición, ahora me emborracho Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que pasó Se acabó, se acabó este amor Y yo muero de dolor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasó Se acabó, se acabó este amor y yo muero de dolor Goza, goza Osvaldo Sandoval, en el complejo turístico Pausa Toro Allá nos vemos Sabor, sabor, sabor Siéntelo, gózalo Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasó Se acabó, se acabó este amor y yo muero de dolor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasó Se acabó, se acabó este amor y yo muero de dolor Goza, goza Matías Apóstol Enríquez Y sus envenidos, Matías y Catita ¡Esa puertecita! Señora, Janet Laiza Como bailan Richard Montol Vortencia Marseillano Con mucho aprecio para mi amigo Samuel Arteaga De Servicios Generales Es de Junta 2000 Y para ti, Roberto Castillo David Rojas David Rojas Este teclado En Lima, Perú Apreer y Godofredo Estudios Arrina Éxitos de Futuro